Bueno, yo digo Beautiful. Pero Beautiful no está en película. Ay, Beautiful no, Bardem me refiero. Me refiero a Bardem como mejor actor. ¿Y de peli? No sé. También la lluvia. Puede. ¿Lo dices por el tiempo? Sí, yo creo que sí. Lo que hoy viene, a lo mejor se lo llevan, pues mira, ¿no? Porque habría la lluvia directa, pues también la lluvia. Oye, la presidencia, entre unas horas, queda bastante. ¿Has pensado a presentarte o que el que da presidencia de la Academia? Queda vacante, en unas horas. Sí, yo que va, yo no hay nivel. ¿Quién crees que debería presentarse? O debería ser recoja el testigo. A mí me parece que el ciervo ya, por ejemplo, está bien. Muchas gracias. A ver, a la derecha del todo. Mario, a la derecha del todo, en el final. Mario, a la derecha del todo, ¿no has mirado? Mario, Mario.